Buenas tardes, el fin de semana, el día jueves, realizamos un operativo que se llama de control integral, donde participamos diferentes entes de control. Entre ellas estaba la Comisaría de Salud, Comisaría Nacional, Intendencia y la representante de gestión de riesgos, que es la ingeniera Andrea Bermeo. También lo hicimos conjuntamente con la Policía Nacional. Dentro de los operativos de control a moteles y Nail Club, encontramos en Nail Club Looker las novedades de que había seis señoritas que se encontraban indocumentadas, estaban por tránsito irregular migratorio, por lo que se dio al clausurado. ¿Qué papeles no tenían aquí? No tenían el permiso de trabajo, no tenían la visa para estar acá. ¿El pasaporte? El pasaporte tenían, pero solamente tenían cierto permiso o cierta autorización por tiempo determinado. Y eso ya se había pasado. ¿Qué estaban ahí? ¿Qué necesitaban la visa? Ellas necesitaban tener el permiso de autorización que estar acá, o sea, lo que es la visa. Igual, no tenían que haber estado reguladas para poder trabajar y laborar en nuestro país. Y no poseían ninguno de estos documentos. ¿Para ahorita se llevaron las chicas de inmigración? Sí, ya se realizó la audiencia en la corte provincial y ahí efectivamente el juez decidió a cinco de ellas deportarla. Una de ellas ya tenía un hijo acá, por ende ellas posee el beneficio y el derecho de permanecer acá como manifiesta la constitución, ¿no? Y las normativas legales. ¿Las chicas se estaban enamorando ese día que se llegaron a consular al total? Claro, al momento que se realizó el control, las señoritas se encontraban ahí, se les pidió los permisos en su identificación, de las cuales ellas no poseían, no estaban reguladas. ¿Y dueña del suficientemente qué dijo? Bueno, él aceptó, aceptó lo que efectivamente ellas no estaban reguladas, se procedió a su clausura, él fue una persona que entendió en qué contravención él actuó. ¿Y estaba mal? Ajá, estaba mal. ¿Cuánto tiempo se le va a clausurar? Él ya se le clausuró, se les dio por primera vez hasta los ocho días, ¿no? ¿Y otros locales más? Dentro de los bares de Icarauques tenemos a otro establecimiento que se ha denominado Cuspido, el mismo que se encontró en personas indocumentadas, cinco personas indocumentadas y de una de ellas se presume que son menores de edad. Esto es ya procedimiento de la policía y hasta que él justifique, todavía no se pasa a la audiencia, hasta que él justifique se podrá dar una información concisa. ¿Ese es un bar? ¿En qué ubicación está? Ese está en el sector del obrero, exactamente en las calles 4 de enero y Loja. Listo. Nada, nada más.